Hoy vamos a emprender una travesía, una experiencia a bordo de esta Volvo XC40 Recherche de la cual ya hicimos un video de presentación, una reseña, un test drive previo que se los vamos a dejar aquí en la parte de abajo. La idea de hoy es arrancar aquí de Unicentrum Bogotá donde estamos cargando este momento el carro y dirigirnos hacia Melgar Girardot y regresarnos. Entonces es más o menos un recorrido aproximadamente de 300 kilómetros y vamos a ver si la batería de este carro funciona y también cuántas electrolineras nos vamos a encontrar en el camino. Recuerden, soy Nicolás Ramírez, así que acompáñenme a vivir esta experiencia a bordo de Volvo XC40 Recherche 100% eléctrica. Síganos en nuestra página web www.elcarrocolomiano.com seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram y además de eso suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Les quiero comentar una cosa con respecto a la carga de esta Volvo XC40 Recherche estamos aquí en la electrolínea de Unicentrum llegamos con un 52%, ya vamos en el 93% y del 52% al 90% la velocidad de carga estuvo aproximadamente entre 187 y 226 kilómetros por hora y cargando a 48 kilovatios después del 90% esta empieza a disminuir es igual que los celulares y en este momento está cargando a 66 kilómetros por hora y 16 kilovatios es decir que después del 90% va a demorarse mucho más en cargar que lo que tengamos del porcentaje digamos en este caso el 50% al 90% hemos llegado a este momento al 96% de la carga en una hora y 7 minutos vamos a dejar la carga aquí ya subió al 97% porque de aquí en adelante se demora mucho realmente ese 2% puede tomar hasta media hora y realmente es un gasto de tiempo entonces para detener la electrolínea le damos aquí parada ya la electrolínea se detiene y paso siguiente vamos a desconectar el vehículo aquí en esta parte es muy fácil llegamos y oprimimos este botón para desbloquear y seguidamente desconectamos ahora bien ustedes se preguntarán cuánto costó la carga de esta Volvo XC40 Recherche del 52% al 97% como podemos darnos cuenta acá y costó $6,200 pesos un tiempo de 1 hora 21 minutos aquí en Unicentro ya terminamos de cargar esta Volvo XC40 Recherche ya salimos de Unicentro vamos a comenzar la ruta en este momento para Melga bueno estamos en la primera parada de este recorrido estamos en la Terpel de Sibaté y aquí nos encontramos con esta electrolínea donde afortunadamente está el cargador que nos sirve para esta Volvo vamos a enchufarlo llegamos con un 91% de la batería en un recorrido aproximadamente de 30 kilómetros hemos aprovechado este momento para desayunar una parada técnica que nos demoramos 34 minutos el carro llegó con un 91% y en este momento ya está en el 98% esto significa que podemos parar a comer algo una parada corta y el carro se nos va a cargar aquí en estas electrolineras que están disponibles en las bombas de Terpel con el sistema Poltex que está acá acabamos de salir aquí de la estación de Terpel de Sibaté y ya vamos rumbo hacia Melgar tenemos un recorrido según el Google Maps que este carro viene con el Google Automotive con toda esta interfaz tenemos un recorrido de 86 kilómetros y este sistema de Google también nos dice que podemos llegar con el 90 o 87 87% de la batería vamos a ver si se cumple o no cuando lleguemos allá a Melgar, Tolima continuamos con el recorrido hacia Melgar acabamos de coronar el ascenso del Alto de Rosas son más o menos 5 o 6 kilómetros en pura subida y arrancamos con un 98% de la carga de la batería y en este momento ya estamos en un 95% de aquí en adelante empieza descenso y vamos a ver cómo es la regeneración del frenado de esta Volvo XC40 Recharge hemos llegado aquí al punto medio del recorrido entre Bogotá y Melgar llevamos 46 kilómetros aproximadamente desde Sibaté hasta aquí Busaga Sugá con la Volvo XC40 Recharge salimos con el 98% cuando subimos Rosas bajó al 94% ahorita cuando veníamos bajando volvió a aumentar hasta el 97% pero aquí entre Sibaté y Busaga Sugá hay un ligero ascenso y tenemos una autonomía en este momento del 94% vamos a ver con cuánto llegamos a Melgar bueno les cuento que finalmente llegamos aquí a Melgar estamos en la bomba de Altoque que está 5 kilómetros a la salida hacia Bogotá ya fuimos hasta Melgar nos devolvimos y llegamos con un 92% de la batería es decir que de Sibaté aquí que hay 86 kilómetros gastamos únicamente el 6% y eso es algo que hay que destacar aquí en esta bomba Terpel tenemos un punto de carga de Vortex donde también encontramos la toma corriente CS1 que es el que tiene esta Volvo XC40 Richard les cuento que estamos aquí a 39 grados en Melgar como se pueden dar cuenta el sol está violento y más que estamos a mediodía pero bueno ya completamos el 100% de la batería de esta Volvo XC40 Richard llegamos con un 92% completamos ese 8% en 32 minutos hay que tener en cuenta que después del 90% es bastante lento esta velocidad de carga depende de la variabilidad del voltaje que tengamos en la electrolínea pero bueno les quiero contar como nosotros no nos conformamos con lo fácil ni lo básico no nos vamos a devolver a Bogotá por la carretera de Fusagasugá sino nos vamos a ir hasta Ricaurte Tocaima La Mesa y entrar por Mosquera que es mucho más larga esta ruta vamos a ver cómo es el comportamiento porque realmente esta carretera es en subida más o menos en un 75% ya vamos aquí rumbo carretera Girardot bueno realmente Ricaurte entre Melgar y Ricaurte para desviar hacia Agua de Dios y hay un tema que se me olvidó comentarles y es realmente importante y es que las electrolineras de Voltex que están en los Altoqui y en las Terpel no cobran en Unicentra nos cobran el parqueadero aquí la energía es totalmente gratis y claramente no nos van a cobrar parqueadero porque es un parqueadero público abierto a todo el mundo es algo importante que hay que mencionar porque la carga de este vehículo es casi gratis en su totalidad y en la gran mayoría de electrolineras que encontramos aquí en el país continuamos el recorrido ya vamos de regreso hacia Bogotá vamos más o menos en la mitad del camino entre Melgar recogiendo la carretera por Ricaurte Agua de Dios Tocaima Anapoima y estamos llegando al municipio de La Mesa llevamos aproximadamente 100 kilómetros y el carro ha consumido un 27% porque nos queda el 73% de la batería realmente la carretera ha sido en subida y ha sido muy eficiente el comportamiento del carro para sobrepasar vehículos es excepcional vamos a almorzar aquí claramente no podemos cargar el carro porque aquí en este restaurante no hay electrolinera pero todavía nos queda una buena autonomía para llegar a Bogotá que son aproximadamente 80 kilómetros bueno les quiero contar que ya hemos terminado la travesía como se pueden dar cuenta estamos de nuevo aquí en Bogotá hicimos un recorrido aproximadamente de 330 kilómetros con esta Volvo XC40 Recharge y aquí hasta este punto llegamos con un 38% de la batería cuando entramos a Fontibón por la calle 13 tuvimos un 44% realmente es un carro muy eficiente para funcionar en carretera podemos decir que con una sola carga una sola batería puede hacer el recorrido entre Bogotá y Melgar Melgar-Bogotá con total tranquilidad ahora bien conclusiones de esta experiencia de este recorrido con esta Volvo XC40 realmente es un carro muy integral dentro del mercado de los eléctricos es el que mejor costo-beneficio ofrece en cuanto a potencia torque acabados el refinamiento en su andar toda la tecnología que tiene encima y claramente la autonomía y la regeneración de la batería es un vehículo que a pesar de que vale 270 millones de pesos vale cada uno de los pesos que cuesta y eso hay que mencionarlo para viajar es funcional claramente viajes cortos eso hay que decirlo y aclararlo y hacer hincapié en eso no es un carro que sirva para ir a Medellín para ir a Cali para ir a Bucaramanga porque la infraestructura todavía no está diseñada y no está lista aquí en Colombia para hacer ese tipo de viajes largos pero podemos ir a los fines de semana a Villa de Leyva si estamos aquí en Bogotá a Melgar Girardot incluso el Espinal bajar a Villeta ir a los pueblos de Boyacá como repito entonces si es un carro muy funcional para la ciudad que es lo que está pensado y está enfocado y también para viajes cortos hay que esperar de aquí al futuro un futuro bastante largo como va a ser el tema de la infraestructura nacional que eso no le compete a la marca ni tampoco le compete al vehículo eso ya es competencia del gobierno nacional y siempre lo hemos dicho siempre lo hemos mencionado eso lo tiene que hacer el gobierno lo tiene que hacer el ministerio y también las alcaldías como un apoyo y algo que me pareció muy curioso que también sería un incentivo para que la gente compre carros eléctricos es que este tipo de vehículos ecoamigables se puede decir cero emisiones deberían tener un descuento en los peajes de las carreteras normalmente pagan un peaje como si fueran un carro a combustión claramente uno paga un peaje por el desgaste de las vías pero para un incentivo deberían tener un descuento donde deberían no pagar peaje eso es un tema que lo dejamos ahí en el tintero para próximas ocasiones hay algo que quiero aclararles y es que ni Terpel ni Unicentro ni mucho menos Volvo bueno Volvo nos prestó el carro ayudaron económicamente o nos pagaron aquí al carro colombiano para la realización y producción de este video esto salió de la creatividad de nosotros de una investigación previa en cuanto a las electrolineras que podemos encontrar y más a las electrolineras que le servían a este Volvo porque pues de fábrica en un momento nos dijeron solo hay un Unicentro y en Medellín pero sorpresa gracias a las electrolineras de Voltex de Terpel pudimos encontrar dos fuera de Bogotá y eso es importante mencionar entonces vuelvo y aclaro no nos pagaron un peso y pues nada este fue el recuento de esta historia realmente es bastante interesante poder viajar y tener esta experiencia de viaje con un carro eléctrico vivirlo sentirlo entender cómo funciona el tema de la carne el precio de este carro ya los habemos dejado en el video de la reseña igual se los vamos a dejar aquí abajo para que lo tengan presente cualquier duda comentario sugerencia nos la pueden dejar aquí abajo en la caja en los comentarios y no siendo más nos vemos en un próximo video aquí en el carro colombiano hasta la próxima